¡Alambre! ¡Qué lindo! ¡Qué tristeza saber que te vas yo queriéndote así! Esta angustia saberme sin ti, me mata Por favor, no te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir, te ruego Y si no has de volver, mejor clava en mi pecho un puñal De lo fuerte y profundo me das La muerte, ¿de qué sirve vivir? Si al final estoy solo sin ti Yo la vida no la quiero así Sin verte, cariño, prefiero la muerte Sin verte, cariño, prefiero la muerte Que vivir sin verte ¡Qué tristeza saber que te vas yo queriéndote así! Esta angustia saberme sin ti, me mata Por favor, no te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir, te ruego Y si no has de volver, mejor clava en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das A muerte, ¿de qué sirve vivir? Si al final estoy solo sin ti Yo la vida no la quiero así Sin verte, sin verte, cariño Prefiero, prefiero la muerte Sin verte, cariño, prefiero la muerte Que vivir sin verte Esa mujer me mata, me mata Y me hace daño, mucho daño Al final estoy solo sin ti, te ruego ¡No me mata, me mata, me mata! Gracias por ver el video